Con el objetivo de garantizar el bienestar hacia las y los niños de Oaxaca, Giovanni Vázquez Agrero, consejero jurídico de gobierno del Estado de Oaxaca, informó sobre el paquete de reformas a la Constitución Política Local enviadas al Congreso del Estado para la implementación de una ley que restrinja el acceso a cargos públicos a deudores alimentarios morosos, pues destacó que no se puede tener servidores públicos de ese nivel en las diferentes dependencias públicas y organismos autónomos. Y vemos que un flagelo que ha lastimado mucho es que haya niños que no tengan para las necesidades básicas y que pues haya padres que no hayan velado por este bien superior de la niñez. Hubiera padres que estuvieran desobligándose, los genitores que estuvieran desobligándose de su responsabilidad, siendo ellos deudores alimentarios, y que ese tipo de gente que no tiene esta calidad moral para atender a sus menores hijos, pues no pueden estar en el servicio público. Se tiene que reformar las leyes, se tienen que establecer requisitos muy claros, muy puntuales, y esto tiene que ser para todo el servicio público. En este sentido, Vázquez Sagrero informó que esta iniciativa va enfocada en aquellos morosos que no se han hecho responsables de sus obligaciones como padres. Además, destacó que hay casos como en los organismos autónomos en donde no existe algún poder que los obligue a cumplir dicho deber, por lo que el consejero reiteró que a través de los órganos internos de control se podrían tomar cartas en el asunto contra los deudores. Pues quienes han estado en ese supuesto y quieran estar en la asunción pública, se pongan al corriente de su deuda, de su deuda de alimentos, que además déjame decirte que es hasta un delito, que quienes están ya haciendo sus pagos de manera regular y sin que ya haya llegado, o llegando a un litigio haya un acuerdo y están realizando sus pagos, no están dentro de ese padrón de morosos. Pero los que no lo han hecho, a ellos va reflejada esta imposibilidad de estar y permanecer el servicio público, tienen órganos internos de control. Si no se ajustan al contenido de la norma, el órgano interno de control tiene la obligación de iniciar los procedimientos correspondientes.